¡Grané! Desde la Asuntación Cultural Santana solamente queremos deciros dos cosas. Primero, agradecer a la Comisión de Fiestas el detallazo por la entrega de las pañonetas borbadas a todos los componentes de esta asociación. Sabed que podréis contar con nosotros cuando nos presentéis. Segundo, cuando veníamos hacia el balcón de este ayuntamiento para dar comienzo las fiestas con el chupinato, hemos visto unas ganas tan alegres y unas ganas de festejo que no queremos demorar más su inicio. Nos veremos el día 25 en la Cena Popular. Y ahora, decir con todos nosotros... ¡Viva la Asociación Cultural Santana! ¡Viva la Fiesta de Santiago! ¡Viva la Fiesta de Santiago! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!